Dios te bendiga en esta hermosa hora, como siempre, tu hermano y amigo Angelita Joselito Pérez, desde acá, desde tu casa, tu canal, tu programa, Excelencia Cristiana Televisión, dale a la campanita, suscríbete, para que te lleguen esos mensajes extraordinarios, estos mensajes que cambian, estos mensajes que nos catapultan a otros niveles de gloria, no estamos solos, estamos acompañados de mi hermano y mi amigo, Freiki, Dios te bendiga, Freiki. Dios te bendiga, mi hermano Joselito, me siento más que bendecido, honrado, estar aquí una vez más en nuestro canal, Excelencia Cristiana, recuerda suscribirte y compartir este video, porque creo que la bendición no solamente será para ti, sino para otros, y creo en lo que Dios hará hoy. Así es, es impresionante mi hermano Freiki, lo que Dios está haciendo a través de este programa, hay gente que escribe, gente que testifica de la gloria de Dios y de los milagros extraordinarios que está ocurriendo en su vida. Nosotros nos sentimos contentos y gozosos de ver lo que Dios está haciendo contigo, pero nosotros tenemos un pastor, Dios mío, invitado, activo a los pastores, los pastores manténganse activos que a la vez, o sea, cuando hablo de pastores también estoy hablando de miembro, damas, caballeros, de todo, hoy tenemos un ministro hermano, la cual lo admiro, lo respeto, por muchos años, una trayectoria impresionante, un conocimiento sobrenatural, y sobre todo tiene una humildad, hermano, que es un modelo a seguir a Dios la gloria. Así que lo tenemos con nosotros, mi hermano Fidel Amparo, Dios te bendiga Fidel. Amén, amado, bendecimos y alabamos al eterno Dios, gracias por, el hombre me dio de más, es un honor estar aquí, Dios bendiga el evangelito, José Lito Pérez, un hombre que ha desatado una palabra fuerte allá en los Alcarrizo, y en la congregación que pastoreamos y otras más, Dios bendiga a Freisi, y en este día vamos inmediatamente porque vamos a desatar una palabra muy fuerte hoy, Aleluya, 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 Dios mío, ay, 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 Libro de Génesis, Capítulo 1, vamos inmediatamente, abre tu Biblia en Berichit, primer libro de la Biblia, Libro de Génesis, Capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 3, Aleluya, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dijo Dios, sea la luz y fue la luz, dijo Dios, dijo Dios, sea la luz y fue la luz, dijo Dios, Dios mío Padre, gracias Señor por tu palabra, tus palabras son verdad, tus palabras son vida, nos enseñan, nos corrigen, Padre, lima la vasalla, y son útiles para la salvación de nuestras almas, Padre, Aleluya, hoy estaremos predicando con el tema manifestación de la luz, quiero que prestes atención, manifestación de la luz, Aleluya, este es un versículo poderoso, que pone en vilo a todo el mundo, que ha frustrado, Aleluya, que ha puesto en para a los rabinos, a los teólogos, en este versículo 1, hermano, alabado sea el nombre del Señor, ha transformado la geología, la geoquímica, mi alma lava la gloria del que vive, presta atención, porque hay una palabra de parte de Dios, en este día, alabado sea el nombre del Señor, fíjense bien, muchas personas han hablado de esto, aquí hermano, en estos versículos que hemos leído, está contenida todo el contenido de la Biblia, ahí está revelado todo, ahí está revelado todo lo que dice la Biblia, ya los otros capítulos, otros libros, los otros versículos, lo que son es detalles de esto aquí, pero aquí está revelado todo, mi alma lava la gloria del Padre, esta luz que sorprende, porque no existe sol, ni hay luna, cuando esta luz se manifiesta, no existe sol, ni existe luna, y los teólogos se preguntaban, ¿qué luz es esta? y los rabinos se preguntaban, ¿qué luz es esta? uno decía, eso tiene que ser de la luz química, que habla la geoquímica, aleluya, mi alma, hoy vamos a ver por la palabra, que es lo que está aquí, aleluya, hay una falsa religión que dice, que aquí está revelado, que Jesucristo fue creado, que Jesucristo no es Dios, pero quiero que prestes atención, quiero que prestes atención en este día, porque vas a recibir de parte de Dios una palabra, mi alma lava la gloria del Padre, cuando dice aquí, sea la luz, dice alguien que niega la nividad de Jesús, que ahí fue cuando Jesucristo fue creado, que la revelación de eso es que fue creado, tú sabes lo que pasa, lo que, tú te das cuenta ahí que no entiendes nada de hebreo, cuando Moisés le dijo a Dios, que Dios se le reveló allí, Moisés le dijo a Dios, aleluya, ¿cómo tú te llamas? ¿cuál es tu nombre? ¿con qué nombre? yo me voy a presentar a donde el faraón, porque el nombre, aleluya, en esas naciones semitas, no es como aquí, cuando tú decías un nombre, tú hablabas de la esencia, de la naturaleza, lo que dice Moisés, José Lito, lo que dice Moisés a Dios, espérate, cuando llegues allí me van a decir, ¿cuál es la naturaleza de tu Dios? ¿cuál es la esencia y cuál es la historia? Aleluya, mi alma te alaba, porque todos esos dioses, el Dios Horus, que era hijo de la diosa Osiris, del Dios Osiris, aleluya, y de la otra diosa, el Dios Atón, que se produjo por autoferración y todo eso disparate, gloria a Dios, entonces Dios le dice, dime, cuando yo llegue allá, porque me van a decir, ¿cuál es la esencia? Dile que el Dios soy te envió, aleluya, dile que el Dios soy te envió, mi alma alaba la gloria del Padre, quiero que prestes atención en este día, mi alma alaba la gloria del Padre. Es fuerte, es fuerte, pastor, lo que usted está declarando, porque ya el faraón ya conocía los nombres de los dioses, Dios Atón, y lo que usted acaba de mencionar, pero el faraón no conocía el Dios de Moisés, entonces Dios no se le revela con un nombre físico, sino que se le revela como el gran yo soy, que está causando pánico en muchos religiosos, y en muchas personas incrédulas, y en los ateos, es que ellos quieren saber cómo es Dios, quién lo creó, quién lo hizo, gloria a Dios. Alguien me hizo una pregunta, pastor, y se me acercó un ateo, y me dijo a mí que Dios no existe, yo le dije a él, tú tienes razón, Dios no existe, porque Dios está por encima de la existencia, y la existencia está dentro de él, gloria a Dios. Nosotros existimos porque alguien no creó, así que el mundo tiene que entender que no hay nadie por encima del Dios que nosotros existimos. Dios mío, Padre, gloria a Dios, te ha conectado, Joselito, te ha conectado con la palabra que Dios me ha dado para hoy. Tú sabes por qué, cuando dije sea, el verbo ser, los hebreos ni lo escriben, ni lo pronuncian. Por eso, en el tiempo presente, el verbo ser no se escribe mucho ese nombre, alabado sea el nombre del Señor. Así que los que están confundidos, cuando dice sea la luz, quiero que prestes atención, aleluya, sea, el verbo ser, se relaciona con Dios, ahí es que existe la reproducción, el engendro de Dios, la manifestación de la luz. Quiero que prestes atención, porque no fue en ese momento que la luz apareció. ¡Wow! Dios, no. No fue en ese momento que la luz apareció, porque la luz siempre ha existido, porque la luz es primero que la existencia. Alaba. Alguien puede entender eso. Alguien puede entender eso. La luz es antes que la existencia. Así es. ¡Gloria a Dios! Hay un discípulo de Jesús que él se le reveló esto, mi alma, y nos lo pone más claro. Lo que aquí dice en el capítulo 1 del libro de Génesis, en el capítulo 1 del libro de Juan, es Jesucristo en la luz. Así es. En el principio era el verbo. ¿Qué verbo? El verbo ser. Alaba. Que está relacionado con el nombre de Dios. Aleluya. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¡Ey! 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 Y el verbo era Dios, no que fue creado. ¡Aleluya! No, pastor. Pero la Biblia dice que él es el primogénito de la aclaración. ¡Ah! Y es que él es el primogénito de todos los muertos. Fue el primero que se murió. Alaba. Estás aquí. Es para que en todo tenga la preeminencia, porque él es el primogénito, y el primogénito era santo a Jehová. ¡Wow! Dios. ¡Esta es la manifestación de Dios en Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Jesucristo es la luz! ¡Así es! Quiero que prestes atención. ¡Así es! ¿Qué representa la tiniebla, Joselito? ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Confusión! ¡Aleluya! ¡Terror! ¡Aleluya! ¡La oscuridad! ¡Aleluya! ¡Falta dirección! ¡Cuando hay oscuridad, no hay dirección! ¡Así es! ¡Y hay desorden! ¡Ajá! ¡Porque nada se puede ordenar, mi alma! ¡Aleluya! Quiero que prestes atención tú que estás escuchando ahí. ¡Aleluya! Porque quizás hay algún desorden en tu vida. ¡Quizás está vacío, mi alma! ¡Te alaba! ¡Pero si tu vida está desordenada y vacía! ¡La luz se manifestó! ¡La luz! ¡La luz se manifestó! La luz, dice Jesús, que no se podía esconder debajo de una cama, ni debajo, gloria al Señor, de una mesa. Sino que la luz tenía que estar a donde pudiese resplandecer. Fíjate algo, y es que Jesús, predicando y pregonando, anunciando la palabra, todo el mundo quería estar a donde él estaba, porque él representaba a luz. Algo muy poderoso, lo que está diciendo el pastor, gloria al Señor, es que la gente tiene que entender que cuando tú eres luz, el diablo intentará apagar tu luz. Aún, aún, me fijo, me fijo, me fijo. Y era que Jesús llamaba la atención de la gente, y la gente lo perseguía, y quería estar con él, pero eso también llamaba la atención de sus enemigos. Oh, gloria al Señor, lo que te estoy diciendo, que quizá la tiniebla, como tú brillas, era apagar tu luz. Aleluya, tú que te encuentras ahí, brilla con la luz de Cristo. Aleluya, brilla con la luz de Cristo. No importa qué oscuridad, o qué desorden, ahora mismo te está haciendo la guerra. Oh, gloria al Señor, pero brilla, brilla más que nunca. Aleluya, porque Cristo ha llegado. Y es necesario, aleluya, que ese desorden se vaya para que Cristo entre. Jesucristo dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Pero dicen romanos, que Dios lo levantó de los muertos. Ah, pues entonces le dio. Porque fue el mismo que la volvió a tomar. Hello. Él era manifestación de Dios en la tierra. Aleluya. Y dice, y ese verbo se hizo carne. Esa palabra se hizo carne. Alabado sea el nombre del Señor. Y vino para alumbrar la persona que está enturbada. Y vino para alumbrar la persona que han perdido la esperanza. Y vino para alumbrar la persona que tiene miedo. La persona que está cubriendo esta transmisión. Alabado sea el nombre de Cristo. Que decimos que la luz del mundo se manifestó para darte vida. La luz del mundo se manifestó para sacarte de la confusión. Para sacarte de la depresión. Para sacarte de esa vida vacía. Gloria a Dios. Presta atención. Mi alma lava la gloria del que vive y reina. Guau, 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 guau. No, el pastor está tremendo lo que está desatando. Acerca del poder de Jesús. De cómo él se representa como Dios. Porque él dijo, yo pongo mi vida y vuelvo la tomo. A mí nadie me la quitó. Algo que yo estaba pensando y analizando mientras analizaba en la palabra. Y era que cuando Jesús murió, lo que el diablo hizo fue levantar una campaña de tres días en el infierno. Jesús lo que hace es que comienza a predicar en el infierno. Dijo, ahora me sacaste de la tierra. Te voy a hacer tres días de campaña en el infierno. Alguien tiene que la vara. Aleluya. Para que tuve el poder de Jesús. Que aún en la tierra quisieron detenerlo. Pero en el infierno le predicó a los... Ah, no, no. Porque cuando la Biblia dice que Dios echó a Adán del huerto. Guau. La gente cree que Dios le dio una patada y fue de ira. Ah. No, no fue eso. Dios mío. La gente cree que fue que Dios se ha ido a ir a ir a una patada. Guau. Ustedes ven la clara conversación. Adán, mi hijo, ¿dónde estaba? Guau. Gloria a Dios. Pero lamentablemente. Lo que tú has hecho tiene que ir para afuera. Tú no aguantas. Arra, namazada. 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 Lo que había allá. Lo que había en ese huerto. La manifestación. La gloria lo iba a matar, José Lito. Guau. La gloria lo iba a matar. Aleluya. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Guau. Arra, namazada. La gloria del Padre. ¡Vadre! Aleluya. Y lo que hizo fue que manifestó la luz. Ey. Porque cuando Adán se desconectó de la gloria, José Lito. Así es. Adán se desconectó de la gloria. Así es. Perdió la capacidad para ver, aleluya, el mundo espiritual. Así es. Mi alma alaba. O sea, que usted lo que me está diciendo es que Adán pecó, lo que se desconectó, lo que dice el libro de Génesis desde el principio, que dice que en el principio que no dio los cielos y la tierra porque estaba desordenada y vacía. O sea, que desde el momento que en Adán hubo un desorden. ¡Dios mío! Desde el momento que en Adán hubo un desorden. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Y salió de él. ¡Ay, ay, ay, ay! Y por eso él se desconectó vacío. ¡Dios reba soja! Y él fue desconectado de la presencia divina de Dios. ¡Dios mío! Por eso fue que el mismo Dios tuvo que sacarlo. Y le dijo, mientras tú estés vacío, no puedes seguir conectado. ¡Dios mío! Porque la gloria te puede matar. ¡Ey! Y una de las cosas que provocó que Adán saliera fue la justificación. ¡Reba soja! Si él se hubiese humillado desde el momento que él falló, ¡Dios mío! Posiblemente Dios lo levanta porque Dios lo rechace un corazón con tristos yacos. ¡Ay, Dios mío! Dios mío. Y él quiso justificar su pecado proyectando a Eva. ¡Dios mío! Siguiendo, diciendo en poca palabra, yo no tengo la culpa a la mujer que tú me diste. ¡Dios mío! Entonces el problema de la gente es que Dios deposita algo y ellos no quieren asumir su compromiso. ¡Wow! Dios le estaba diciendo, yo no hablé con Eva, fue contigo que yo le dije. ¡Dios mío! Cuando Dios te pone algo en la mano, Dios mío, no importa, aunque venga un ángel a decirte que eso es lo que Dios te dijo que ese blanco, Dios mío, el que te habló primero, dice las palabras que valen. Y le estamos haciendo un llamado a la generación. Y Dios te está diciendo, a Dios no le agrada la pantalla. ¡Dios mío! Hay gente que están haciendo pantalla, que delante de la gente creen como que están bien, pero ellos saben que tienen un vacío. ¿Y qué es lo que provoca el vacío? El vacío lo provoca el desorden. ¡Sí! Y muchas personas están andando desordenadamente. Dios te está diciendo, ordena tu vida para que el poder de Dios vuelva a ti otra vez. Muy fuerte esa conexión que tú has tenido, José Lito. Muy fuerte porque dice la Biblia que cuando Dios creó en Adán, en el original hebreo, dice que insufló. Así es. Lo llenó de su hálito de vida, gloria a Dios. Y eso se vació. Y como dice José Lito, vacío, aquí no se puede estar vacío, mi alma te alaba. Así es. Porque a quien que no tiene se le quita lo poco que tiene. ¡Dios mío! Y al que tiene se le dará más, mi alma te alaba. Dios. Alguien tiene que dejarse al umbral de la luz del mundo. ¡Lelúya! Alguien tiene que dejar que la luz se manifieste. Así es. ¡Aleluya! Porque la luz dejó de manifestarse a Adán, José Lito. ¡Wow! Cuando Adán se desconectó, José Lito, se vació. ¡Bum! Se vació, quedó vacío. Quedó desordenado. Empezó a sentir el miedo. Empezó a sentir temor. Ellos no conocían eso. ¡Dios mío! Cuando la gente ve una culera, ¡guay! Y yo estaba hablando con una serpiente. ¡Hello! Usted le acerca a una serpiente, aquí lo muestra una mujer y brinca para arriba. ¡Wow! Pero él estaba ahí con la serpiente, con la cobra, con los escorpiones. ¡Aleluya! ¡Wow! Porque la naturaleza estaba sometida a Adán, porque Adán estaba en la luz. Así es. ¡Viva la vasalla! ¡Adán estaba en la luz! ¡Aleluya! Y Adán se apagó. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Adán se apagó. Y a eso vino Jesucristo a manifestar esa luz. ¡Aleluya! ¡Wow! Porque ya Adán perdió los ojos. ¡Aleluya! Para ver. Mi alma te alaba. Y la luz y la tiniebla no pueden estar juntas, José Lito. Así mismo. Y fue lo que pasó. Adán cayó en tiniebla. Y cuando caes en tiniebla, entra en el desorden. ¡Wow! Y entra en la confusión. Y allá no hay desorden. Así es. Allá no hay confusión. Adán, tú no puedes estar aquí. Porque el Edén. Presta atención. Si no sabía algo. Y está ahí claramente. Porque el huerto, después que Dios creó todo, el huerto fue traído de arriba. El huerto no coexistía con la creación. Dice la Biblia que Dios plantó un huerto. Dios plantó un huerto. O sea, que no estaba ahí. Fue algo que vino de arriba. Alabado sea el nombre del Señor. Y Adán se apagó. Adán se desconectó. Dios lo desconectó. ¡Hey! ¡Fímara, vasaya! ¿De dónde sacaron? ¡Réte de vecenda! ¡Aleluya! Por cuanto todo... ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Desata! Por cuanto todo... ¡Wow! De la gloria de Dios. Esto está demasiado poderoso. Dios es tan poderoso. Dios. Es tan poderoso que Dios tuvo cuidado de una sola cosa. ¡Guay! ¡Ay! Dios tuvo cuidado de una sola cosa. ¡Réte de vecenda! ¿Y sabe de qué Dios tuvo cuidado? Dios tuvo cuidado de maldecirse el mismo. ¡Dios mío! Porque Dios no podía maldecir a Adán. ¡Ay! Porque si Dios lo hubiese hecho, Dios se hubiese maldecido a él mismo. ¡Guau! Porque a pesar del error que él cometía todavía, Adán tenía el ADN de su padre. ¡Alaba! Adán todavía tenía la imagen del Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que Dios dijo? Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, mi pregunta es, ¿quién peco, la tierra o Adán? ¡A la banda! La tierra no tuvo la culpa. ¡No está demasiado! La tierra no tuvo la culpa de lo que hizo Adán. Entonces, ¿por qué Dios mejor maldico la tierra en vez de maldecir a Adán? Dios mío. Porque Dios estaba diciendo, no, tú no puedes caer bajo maldición. Dios mío. Por eso que Dios maldico a la serpiente. ¡Qué pasa! O sea, que el castigo peor que Dios le dio a la serpiente, le dio a Satanás, fue la maldición. La maldición cayó sobre la serpiente y cayó sobre la tierra. Adán está como medio turbado y Dios le está diciendo, brother, ¿dónde tú estás parado? Por encima de la tierra. ¿Y la maldición dónde fue? ¡Dios mío! La maldición cayó en la tierra. Dios te estaba diciendo que a pesar del error, la maldición estaba debajo de sus pies. ¡Dios mío! O sea, que lo que Dios bendijo, no hay diablos que lo maldicen a todos. Esa fue la confusión de Satanás. Así es. Porque Satanás sacó a Adán de la luz y lo metió en la tiniebla. ¡Ay, Dios! Y pensó que era algo eterno. Adán, Satanás pensó que Adán nunca iba a ver la luz. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Dios dijo, el día que pecare, desierto morirá. ¡Wow! Dios le dijo a Adán, el día que pecare, desierto morirá. Y Adán dijo, y el diablo dijo, Dios no puede mentir, ya se murió. ¡Wow! Ya está en tiniebla para siempre. ¡Aleluya! ¡Wow! Pero lo que él menos pensaba era que Dios se iba a hacer hombre por amor al hombre. ¡Wow! Porque fue por amor al hombre que él maldijo la tierra y no maldijo al hombre. ¡Ay, Dios mío, Padre! Esto tiene segunda parte. ¡Chema! Esto tiene segunda parte. Vamos a aprovechar esta atmósfera para que usted ore por aquellas personas que ahora mismo están viendo esta transmisión para que esta palabra sea productiva y den fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. ¡Amén! Voy a darte una palabra. ¡Aleluya! Si estás en el desorden que hay en una persona cuando no hay luz. ¡Aleluya! Si estás en el desorden que provoca la tiniebla, que provoca la oscuridad, en este día, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo te digo que la manifestación de la luz llegó. ¡Abre los ojos! ¡Sí! Pide al Señor, alúmbrame, que se vaya esta depresión, que se vaya esta enfermedad. ¡Sí! La luz llegó. Cuando la luz llega, se va la enfermedad. En el nombre de Jesús, yo declaro sanidad. ¡Sí! En el nombre de Jesús, yo declaro salvación. En el nombre de Jesús, yo declaro liberación. Porque llegó la luz, y en la luz está la vida. Dios te bendiga, rica y abundantemente. Bendigo tu vida, José Lito Pérez. ¡Aleluya! De una manera especial, te bendigo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Así es que ha sido un honor estar con ustedes. Así es. Dios bendiga a las personas de las cámaras. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Dios le bendiga a todos. El honor es de nosotros, tenerte acá en la casa, ya que un pastor con tanto compromiso pudo regalarnos este pequeño espacio para estar con nosotros. Lo prometido es deuda, viene segunda parte, Dios mío. El pastor, Dios mío, como que Dios le dio un permiso, le dijo, toma, baja a la tierra, predica y sube de nuevo. Esto está tremendo a Dios. La gloria, mi hermano Freki, esto está poderoso. No, no, esto está poderoso. Por favor, comparta este video, porque ha sido extraordinario esta palabra que el pastor trajo. No sé si fue de lo que lo vi, de allá del cielo, pero trajo una palabra del cielo, este hombre. ¡Amén! Así que no se te olvide suscribirte, dale a la campanita, Celencia Cristiana Televisión, recordando que esta es la hora de la unción que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.